Bueno, Carlos, la verdad, una victoria muy importante se consiguió hoy acá en Comodoro Rivadavia, ¿no? Sí, tres puntos muy importantes a esta altura, viste, indudablemente que nos ayudó muchísimo y, aparte, viste, se ganó bien, se ganó bien, salvo algunos momentos del partido, es lógico, ellos también juegan, ¿no? Me gustaron mucho los primeros 20 minutos, y el segundo tiempo, controlamos, lo controlamos bastante bien, y el aprovechamiento, no tuvimos la oportunidad de repetirlo, viste, eso en el fútbol es fundamental. ¿Puede ser que la victoria frente a Chacarita le dio un envión anímico importante por esa racha que venía a Malo y ahora para arrancar de nuevo? En un campeonato parejo, la mayoría de los equipos son para partidos parejos, y la parte anímica juega un papel fundamental, obviamente que quebramos una recha de resultados adversos en un momento justo, y, indudablemente, que trajimos ese envión, y a lo mejor hubiésemos quedado más bronca ahora los partidos que, como los de hoy, los partidos que hemos jugado bastante bien y los hemos terminado perdiendo. Monge da unas declaraciones recién diciendo que ahora quedan seis finales, ¿es así? O cinco. ¿Cinco? ¿Con este eran seis? Ya pasamos una, quedan cinco. Sí, sí, son todos partidos donde son finales, que tenemos que sumar, porque se puede dar una combinación de resultados que nos lleva a que tengamos que competir mano a mano con Platense, ¿viste? Así que, por eso es importante y los partidos que tenemos ahí nuevas. ¿El mejor fixture para Ferro sería jugar siempre con Chacariti y con la Cal? Sí, nos ha ido bien. Nos ha ido bien. Bueno, muchas gracias, Carlos.